Hola Sagitario, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías del amor para esta semana. Sagitario, espero que estés súper bien. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Y como se sabe, vamos a empezar por Sagitario que ya está en una relación y después nos iremos con Sagitario que está soltero. Vamos allá. Sagitario en pareja. Te me has quedado aquí en el corte. Empezamos por la carta de la papisa. El rey de oros, el caballero de oros, el cinco de bastos y el seis de oros. Sagitario, vamos allá. Vamos a sacarte una cartita del oráculo, del romance. La que se quiso dar la vuelta es esta. Sí, niños, casa, rutina, la vida ha cambiado, la relación ha cambiado o que estás a lo mejor queriendo tener hijos. Pero qué bueno, que veo que la situación para tener hijos, la situación está complicada esta semana. El método está para la gente hetero. En fin, empezamos. Signo de Capri. Ay, ¿por qué digo Capri? Lo siento. Sagitario, perdón. Empezamos por la carta de la papisa. La papisa es una observadora. Es una persona que tiene la opinión acerca de algo, pero que no piensa hacer nada. No piensa mover ni un dedito. Está observando. Como te digo, la intimidad no es una... A ver, las energías de esta relación no hablan esta semana de romanticismo, no hablan de acercamientos, no hablan de este tipo de cosas. Es una situación así, en fin. Signo de Sagitario. Ahora se están viendo más o menos rectas. El rey de oros, el caballero de oros y el seis de oros nos están hablando de que estás lidiando quizá con una persona de elemento tierra que iban a ser Virgo Tauro Capri o no, porque esto es una energía y ya está. Pero sí que nos está hablando de una energía muy lenta. Estás observando como una persona aquí, la pareja, está hablando de sus cosas, está valorando sus cosas. Es como que tiene como prioridad y número uno ciertas cosas así terrenales, su trabajo, la casa, dinero, este tipo de cosas. Está planificando quizá muchas cosas a futuro, pero no está hablando, por ejemplo, de hacer algún tipo de viaje juntos, de regalarte algo, de tener una escapada. Juntos, juntas, no. Estas semanas como que está siguiendo la misma rutina de siempre. El hombre, el caballero de oros y el amor, ¿qué crees que te diga? Para un signo de fuego no viene a ser el mejor compañero, la mejor energía, ¿vale? Porque un caballero de oros es una persona rutinaria. Para un, para gente pues le gusta esto. Para un signo de fuego puede resultarle aburrido. Ya sea a Aries, Leo, Sagitario, lo que es un signo de fuego. O para el signo de acuario puede resultarle aburrido. Sí, lo aguanta un rato, pero después, ¿qué pasa? Que acaba explotando, que acaba hablando, que acaba discutiendo, que acaba... Las cosas que reprimí aquí a base de observar, aquí saltan. Y estas semanas como las cosas se están consiguiendo a base de reclamos, a base de reproches. Oye, que tú no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y una discusión, pues claramente las energías bajan mucho a un 6 de oros. Es como que vale, ¿qué voy a salir antes? Antes a lo mejor que salía a las 10 de la noche de trabajar, ahora salgo a las 7 de la tarde. Yo estoy un rato con los niños, estoy un rato contigo. Es como estar buscando el equilibrio en su vida. O es una persona a lo mejor que está empleando todo lo que está ganando en un objetivo nuevo, dejando aparte, olvidándose, porque se le cambiaron los planes, porque no veo que sea la actitud de una persona mala, egoísta y tal. Es una persona absorbida, y más si es alguien de elemento tierra, o que el elemento tierra, vamos a decir, domina en su carta natal, la han hecho así, a esta persona la han hecho así. Y puede que tú, esto pasa mucho, que tú vas a una persona ocupada y tal, y tú empiezas a organizar esto, a planificar esto y lo otro, y la otra persona, pues claramente no se, no educa la parte esta, o no la desarrolla de colaborar, sino para qué iba a hacer nada si ya lo estás haciendo todo tú. No es una persona mala, sino es una persona despistada, vamos a decirlo así. En fin, signo de Sagitario. Y tú, y esto está alimentando en ti eso de, no, vas a hacerlo. Me has dicho que vamos a salir, y vamos a salir. Me has dicho que vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto. Es una energía de tu carácter, que puede ser un poquito, te digo lo que queda, un poquito agresivo, un poquito, porque a lo mejor estás hasta el moño, porque a lo mejor por esto, por lo otro, ves que, bueno, que hay cosas así que, hasta el punto de que a veces te puede darle la idea de que le tengo que matar la ilusión a este hombre o a esta mujer, hacia esto que está haciendo, a ver si así mira un poquito más hacia nosotros o hacia nosotras, para un grupito. Tampoco se va a aplicar a todos igual, imposible. Déjame saber, ahí abajo, signo de Sagitario, si te aplica o no. Y ahora nos vamos con el grupo de Sagitario que está soltero. A ver, a ver, a ver, a ver, recuerda que esto es general, y si no te está aplicando, échale un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar, ascendente y vernos, Sagitario soltero. Otra vez, la papisa, el cinco de bastos, el caballero de oros, el rey de oros y nueve de oros. Has visto, ¿no? Que he barajado, que he cortado, pero tuvieron que quedar casi las mismas cartas. Cuatro de cinco, o sea que... Vamos allá, vamos a sacarte un consejito, una cartita del oráculo del romance. Signo de Sagitario. Esta carta te está hablando... Mira... Te está diciendo que te estás arriesgando a terminar con el corazón roto, ¿vale? Porque aquí hay algo como que está pintando muy difícil de conseguir y tú a lo mejor lo estás viendo como un reto. Como un reto de manera inconsciente. Empezamos por la energía de la papisa. Vienes sin estar en una relación, sino de Sagitario desde hace mucho tiempo quizá. O sencillamente consideras que estás muy intimismado, estás en una etapa de aprender, de desarrollar, de mejorar y realmente te ves como muy libre. Vamos a decirlo así, de manera espiritual, emocional, muy libre. Pero con un cinco de bastos aquí hay energía de competencia. Quizá te da la sensación de que tienes que hacer algo para llamar la atención de una persona que está mirando para allá. Está mirando hacia qué. Hacia sus objetivos, hacia su dinero, hacia todo. Y puede que esta persona te una a esta persona en una situación laboral o una situación académica, por ejemplo. Un caballero de oros no es una persona que recoge la fruta antes de su tiempo. Jamás. Jamás. Es una persona que está buscando la oportunidad, que está esperando la oportunidad, pero que no está haciendo nada. Yo te digo que estas energías es que voy a dar ese paso si se me cruza la oportunidad. Si se me cruza. ¿Vale? Con un rey de oros. Esto es una persona que está soñando muchísimo en inflar un poquito, vamos a decir, y mejorar su situación actual. Tiene planes, quiere estudiar. No es una persona que deja las cosas al azar. No cree en el azar a esta persona. No, no. Es una persona de llegar a planificar y llevarlo a cabo. Y le está saliendo bien. Le está saliendo muy bien. Como ya he dicho en alguna lectura que otra, estamos en unas energías que bendicen todo tipo de plan. Todo tipo de plan. Signo de Sagitario. Perdón. Esta persona sí. A ver, yo por lo que veo, sí. A esta persona le está yendo muy bien. Esta persona tú la ves como una persona de confiar. Una persona en la que sí puedes llegar a confiar. Esta persona es muy difícil que se baje de su trono. Bueno, es una persona mejor que se dedica a algo que necesita de ella, su carácter duro, su insistir. Tiene mucha paciencia esta persona. No descarta la idea de que a futuro vayáis a tener algo. Pero espérate sentado. Te lo digo como tal. Espérate sentado. Yo veo que vais a hablar y van a ver aquí muchos cambios. Van a ver muchas cosas. Signo de Sagitario. Pero la verdad sea dicha. Yo veo que esta relación o el estar con esta persona te va a significar sacrificar mucho. Y la papisa es la que ha llegado a ciertas conclusiones hace mucho tiempo. Quizá tú estás viendo. Pero porque, a ver. Yo me sacrifico por algo porque estoy consiguiendo algo que a mí me aporta. Pero es que tú tampoco me estés aportando nada. Me gustas, me molas, me haces gracia. Pero hasta el punto de sacrificar. Veo que vas a conocer a otra persona. Que esto sí. Puede ser amor a primera vista. Para muchos. Para muchos. Es una energía bastante buena. Con una persona probablemente de elemento agua. Scorpio, cáncer o piscis. Te va a ser fácil conectar con esa gente ahora mismo. Porque la papisa es una energía muy de aguas. Por lo tanto puede que tú ahora mismo te estés moviendo con esas energías. Eres un signo de fuego. Ya lo sé. El agua apaga el fuego. Y mira que tú has intentado ser un poquito más. Calmadito y tal. Pero no puedes evitar. Eres como eres. No puedes evitar este cinco de bastos. Por lo tanto. Puede que se dé una discusión. Y que va a ser que esta persona se aleje más. O que tú le vayas a soltar un... Te la solté. Y esta persona pues se está alejando. Vas a conocer a otra. Yo te digo que vas a conocer a otra. Y eso sí que va a ser una relación de amor con esencia. Que se siente esa conexión. Sagitario, esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias Mil por estar aquí. Por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like. Y de suscribirte. Gracias. Y hasta la siguiente. Chao.